Hace cuatro semanas estamos todos los días frente al municipio difundiendo nuestra problemática hacia la población de Bahía Blanca y bueno, hace más o menos cinco semanas que la última novedad que tuvimos fue la reunión con el concejal Villalba y Mandolesi Burgos en el Consejo Liberante, donde nos explicaron la posibilidad de una firma de un convenio entre la provincia y ANSES para ceder tierras fiscales de la provincia al Fideicomiso Procrear. Nos habían dicho que para el 20 de abril, a más tardar, iba a estar firmado ese convenio. Hoy estamos a 22 y aún no sabemos absolutamente nada, nadie se comunicó con nosotros, nadie salió a decirlo en los medios ni a anunciarlo, así que bueno, estimamos que eso todavía está demorado como todas las otras promesas que nos han hecho. ¿Ustedes han intentado tomar contacto con algún funcionario en estos últimos días? No, en estos últimos días no, porque bueno, ya hemos tenido todo tipo de contacto, incluso bueno, desde ANSES, desde octubre que no nos atienden el teléfono, no nos responden de ninguna manera, desde que anunciaron la cierra al ejército. Y esa es otra de las cuestiones que nos preocupa enormemente porque bueno, a fines de octubre, el año pasado, se prometieron tierras al ejército que se iban a asignar a Procrear y sin embargo estamos en abril y todavía no se sabe absolutamente nada. Lo que sabemos son trascendidos, que el municipio dice que esas tierras no van a salir porque ANSES no tiene plata para urbanizarlas, que todos los estudios propios del municipio ya se hicieron y por otra parte, desde ANSES nos dicen no, como el municipio no quiere que vayamos al ejército o el propio ejército tampoco lo quiere, no van a salir. Entonces nadie se hace cargo de esa situación. ¿Y la gente qué les dice? ¿Que ustedes hablan con ellos, les entregan volantes? Bueno, acá constantemente nos cruzamos con gente trabajadora que en su enorme mayoría son inquilinos, siempre hay mucha solidaridad, vemos que estamos en la misma situación, inquilinos que viven con sus padres, que tienen grandes problemas para acceder a la tierra y a la vivienda. Entonces bueno, esto nos demuestra también que la problemática nos atraviesa no solo a los de Procrear sino a muchísimos sectores como por ejemplo lo de las viviendas del Plan Federal, la gente estafada por DIF. Entonces bueno, la idea también es hacer ver esa problemática, insistir acá frente al municipio y bueno, y seguir esta lucha que... Cuatro semanas, ¿cuánto tiempo más pueden llegar a estar acá? Bueno, todo el tiempo que sea necesario hasta que realmente se cumplan las promesas de que se habilite tierra a los precios estipulados por el crédito Procrear, que eso fue lo prometido y que bueno, llama enormemente la atención que nadie, absolutamente nadie, tome en sus manos este problema de la tierra, solamente son promesas y vemos que no quieren abordar esta problemática porque entendemos que hay intereses muy importantes detrás de todo este tema.